Carabineros detuvo a un ciudadano británico acusado de asesinar a su esposa en la ciudad de Antofagasta. El imputado aseguró que la muerte de su pareja era parte de un pacto suicida realizado por ambos debido a problemas económicos y de salud. A la mujer la encontraron enterrada en medio del desierto. Con celular en mano y en inglés, este hombre le intentaba explicar a Carabineros el lugar exacto donde estuvo el pasado 28 de abril. La escena de violenta no tiene nada, son sus palabras las que duelen, las que impresionan. Las coordenadas entregadas corresponden al sector de Roca Roja en Antofagasta, fue ahí donde dejó con sus manos amarradas, con una bolsa en su cabeza, a la mujer que supuestamente tanto amaba. La había matado, según dijo, como parte de un plan, de un pacto que simplemente no se llevó a cabo. El tribunal estimó que se había acreditado el delito de femicidio en contra de la víctima y además que al imputado le corresponde la participación penal en la comisión de este. En 12 segundos el resumen del porqué el Ministerio Público solicitó una orden de detención en contra de Desmond McClough, ciudadano británico de 53 años. Según él, por problemas económicos y de salud, junto a su esposa de 35, habían decidido en conjunto abandonar este mundo, suicidarse, pero antes tenían que conocerlo. Por lo mismo emprendieron un viaje por el Caribe y Sudamérica, parte de esas experiencias plasmadas en estas fotos. Chile sería su último destino, donde a Benna Filby se le perdería el rastro. El servicio de encargo de personas de carabineros quedó a cargo de la investigación. Se recibe un requerimiento internacional por parte de Metpol, específicamente de la policía británica, con el objeto de dar ubicación a este sujeto, quien se encontraba desaparecido desde aproximadamente el 20 de abril. Toda vez que este sujeto habría manifestado a familiares en Inglaterra que tenía la intención de suicidarse, dado que su señora había fallecido. En Londres, Desmond trabajaba como taxista. Dijo que por culpa de la irrupción de distintas aplicaciones móviles, el dinero ya no les alcanzaba menos si su esposa supuestamente sufría de un cáncer. Según él, en el desierto, lo único que hizo fue asistirla a ella en su suicidio y que él después también se iba a quitar la vida. Pero eso no pasó. Danto Fagasta viajó a Santiago. Quienes conversaron con él aseguraron que no se veía afectado. Alojó en un hotel del centro de la capital. Fue ahí donde lo detuvieron y donde encontraron algunos elementos que generaron dudas en su relato. Tenía listo su plan de escape. Él contaba con un millón trescientos mil pesos en efectivo al momento de su detención. Por lo tanto, hay una serie de elementos que no se condicen con las declaraciones que fueron tomadas en primera instancia. Este sujeto la habría maniatado, le habría puesto una bolsa en la cabeza, la habría enterrado posteriormente con el objeto de ocultar su cuerpo de los turistas o visitantes que pudiesen estar por ese lugar. Este sujeto ya tenía un pasaje en avión para regresar a Inglaterra durante el domingo de esa misma semana. El cuerpo, de acuerdo a la información que se da a conocer, lo diga que hoy día las pericias técnicas y científicas permiten corroborar que la muerte se produjo por sufocación. El tribunal estableció que existe un evidente peligro de fuga y que la libertad de Desmond McClod es un riesgo para la sociedad. Se decretó su prisión preventiva. La policía británica ya está en conocimiento. En Londres tratarán de confirmar la posible existencia de un seguro de vida. Un último viaje a un supuesto pacto suicida que terminó en un brutal femicidio. Se establecieron 140 días de plazo de investigación. Gracias por ver el video.